Yo ya Buenas tardes amigos de YouTube Hoy nosotras tenemos un proyecto chingón Vamos a hacer unas finis canarienses Están chingonzotras Están más o menos unos 40 pies Mira esto El problema es que El problema no es hacerlo El problema es que hay muchas cosas aquí Aquí tienen un río Este río lleva peces Estos pecesotos que están ahí Están grandotes Están grandotes los pecesotos esos Vamos a limpiar esta Ahorita vamos a esperar Que le pongan playgus aquí Nombre la vista que tenemos aquí ¿Están chingón o no de fray? ¿Ya está listo? No Antes de fray porque dice que se va a subir la luna Sí, sí Estamos pegados a la playita Ahorita allá arriba se va a mirar bien perrón Ahí está Ahí está Ahí nos vamos a amarrar Estos gatos son locos Y no vamos a matar los pescadores Nomás no se ven a equivocar Son pescadores, son rameros Tienen la camisa roja Sí Y ahí Ariel ¿Cuál? ¿Quieres otro, mi hija? ¿Quieres otro, mi hija? Allá Pobre pescadito A ver No se asfixian los güeyes Oh, sí, trete el tren Y ahora sí, ahora sí Ahora sí, vámonos recio Ahora sí, vámonos recio Después de una hora y media Después de una hora y media Pues su ch… Está bien, así el patrón Ahora sí, la patrón Ya acabaron Cien, puja, y saltí Jajaja Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Y aquí con la, a ver Si, para ver, a ver, a ver ¿Qué sumada? Vamos a patinar poquito Está bien ¿Qué sumada? Ya se sabe por qué lejado Acá estar aquí Hola Hola Jajaja Ve como nos va en esta palma Jajaja 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 ¡Ve! 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 ¡Hijo de eso! ¡Vale, aquí! ¡Vale, porque está aquí! ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay! Voy a descansar un poquito ¡Ay! va oferta ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gas! Por favor ¡Gas! ¡Suscríbete! ¿Te dio un ticket? ¡Val Dios! Una más ahí quedó nomás le vamos a hacerlo nuevo porque ya tiene ahí nomás le voy a dar una formita ahí porque está medio feo nomás lo voy a arreglar pero ahí está miren nomás donde andamos hijo de eso cual calorcito aquí está bien perrosísimo con esta palma ya que le quitemos la semilla va a quedar más perron todavía como se le levantó más porque se estaban cayendo más las hojas su madre trae un desmadre allí no, lo bueno que es pura serrino pura sopletear no, lo bueno no, no no, lo bueno ah 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 Ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Elanjo. Este gancho me lo recomendó mi amigo Luiz Lez Es por ser uno de las Islas Canarias Es una chulada Acá está viejo, acá está viejo Acá está viejo, después de varios años Ya no van a levantar las 6.000 y es lo que van a hacer Le voy a cambiar la batería porque queda 34% Creo que con eso la hacemos Bueno así tengo que andar para que no me chingue la Para que no me chingue el pinche polvo Ya está Este es el mafo balanceo, no crees que voy a hacer Vamos a ver si salen las imías Y no me están metiendo el palco ¡Suscríbete! ¡Hoop! y 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 el aire está soplando bonito y 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